Cuando quieras. Sí. Pues decía que el acercamiento que yo hago a los textos es desde el punto de vista del vocabulario y a partir de ahí ir conociendo lo que los griegos sabían y entendían de música. Para ello he elegido un autor al que hasta ahora no había tocado, como es Aristófanes, y en concreto a las ranas, que quizás sea la obra más representativa en este sentido, aunque hay otras comedias que también podían haber sido elegidas, como las termoforiantes, las nubes o las avispas. Pero en esta, como la he trabajado en clase alguna vez que la he explicado en textos, pues creo que tiene bastante materia. Es una obra que es del 405 a.C., se representó en enero del 405, y voy a partir de un texto que es el que lleva, los textos van numerados, del número uno, que prácticamente es el que va a centrar toda esta charla. Y a partir de él, pues iremos a unos textos como paralelos que nos van a ir saliendo, también de las ranas o de otras comedias, pero siempre iremos regresando a este texto de origen, porque es bastante rico. Bien, esto forma parte del enfrentamiento de Lagón entre Esquilo y Eurípides, del que trata Aristófanes en las ranas. Habla Esquilo, aunque está ahí la traducción, pues la leo, dice, nada de eso, las he tomado de bellas fuentes, se refiere a sus poesías, y a bellos resultados las llevo, para que no se vea recolectando el mismo prado sagrado de las musas que Frínico. Él, referido a Eurípides, saca su miel de todas partes, cancioncillas de prostitutas, escolios de meleto, aires de aulos carios, trenos y cantos corrales. Entonces, quedará claro enseguida, que alguien me traiga una pequeña lira, más, ¿qué falta hace una lira para esa porquería? A ver, ¿dónde está la que toca los crótalos? Ven aquí, musa de Eurípides, que cuadra cantar contigo esta clase de melodías líricas. Bueno, he ido subrayando también los términos que voy a ir comentando, que son los más relevantes. Comienza con una referencia al poeta trágico Frínico, en el verso 1299, que fue predecesor de Esquilo, y cuyas composiciones líricas parecen ser del gusto de Aristófanes, quien, por boca de Esquilo, define su poesía, en el verso 1300, como Leimona Muson Giron, prado sagrado de las musas. Es decir, los poetas son como abejas que liban en el florido prado de las musas para elaborar la miel de su poesía. Obsérvese que el texto que recojo ahí, que es el de la edición de Del Corno, la Fundación Lorenzo Valla, que me parece muy bueno, opta por la interesante conjetura de Palmer, Meli, en lugar del Men Solitarium, que transmiten los manuscritos. Para aludir a la poesía de Eurípides, o sea, como miel. El propio Aristófanes se refiere a Frínico y a esta bucólica y expresiva imagen en un coro de las aves, que es el texto que tenemos en el número 2. También he subrayado los términos. Dice así, A través de mi rubia garganta proclamo los sagrados aires de melodías en honor de pan y solemnes cantos corales en honor de la madre Montaraz. Es decir, recibele. Y luego viene una onomatopeya, pues el canto del pájaro. Dice, de allí como una abeja, Frínico livaba el fruto de sus melodías de ambrosía. Es decir, unas melodías inmortales, ofreciendo siempre una dulce canción. Y luego otra vez, tío, 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 etcétera. Bien, en este pasaje Aristófanes pone de relieve a esa imagen de Frínico comparado con una abeja melita que livaba a pebosqueto el fruto de sus melodías. De nuevo aparece el término mele. Buscando siempre una fuente de inspiración alejada del mundanal ruido, consecuencia de la cual es una glikeyan odán, una dulce canción. Una dulzura que también recuerda en el texto número 3, en las avispas, cuando el delicleón afirma en el texto. Dice, canturreando viejas canciones de miel sidonia producto de Frínico. Bueno, sobre este último término ahora diré algo. Aquí hay una alusión a las fenicias de Frínico, que es una tragedia representada en el 476, 54 años antes que las nubes de Aristófanes. Y uno de cuyos cantos corales lo entonaban las mujeres de Sidón. Hay ahí una larguísima palabra compuesta, con la cual pues está parodiando que Aristófanes lo hace en esta comedia y en otra más. Lo hace también en las nubes. Critica esas, a través de que en este caso de Eurípides, esas palabras tan largas, tan monstruosas, como le dice, que se inventaba Esquilo. Que es un japax. Esta palabra está compuesta de Arjayo, Meli, Sidono y Frinigerata. Es lo que he traducido como, en este término que digo, de miel, canciones de miel sidonia producto de Frínico. Todo en una palabra. Bien, volviendo al texto original, en el verso 1301, el pronombre Jutos se refiere a Eurípides y Esquilo. Esquilo trata de ridiculizarlo recordando de dónde saca el primero la meli, la miel, para sus cantos líricos. Una disparatada serie de materias primas de mala calidad. Todo esto que dice ahí las cancioncillas de prostituta, los escolios de Meleto, etcétera, etcétera. Cita, en primer lugar, vamos a ir viendo estos términos que expone aquí Aristófanes en estos versos. En primer lugar, pornodión, que es una corrección de Augusto Maynecke, en lugar de pornidión de los manuscritos, que es poco fiable por razones métricas. Este término, pornodión, es un compuesto de porne, prostituta, y un diminutivo de odé, que no está atestiguado y significa cancioncillas de prostitutas con un tono claramente despectivo. En el verso siguiente, en 1302, aparece la yuntura escolion meletu, que no era el poeta trágico contemporáneo de Aristófanes, ni el conocido acusador de Sócrates, sino un compositor de canciones convivales del siglo VI, como eran los escolia, que es el término que quiero comentar también. Según el de música de Pseudo Plutarco, el lesbio Terpandro fue el inventor de los cantos llamados escolios, los escolia mele, y su actividad se desarrolló en Esparta, relacionándose su nombre con el género de la citarodia y la lira, así como también se le atribuye la introducción de la nete doria. Según las fuentes antiguas, el escolion melos consistía en una composición acompañada por la liga, que se cantaba al final del banquete. Mientras se bebía, uno de los participantes comenzaba una canción teniendo en su mano una rama de mirto o de laurel, que luego pasaba a un compañero de banquete siempre de forma oblicua, es decir, escolios, que luego pasaba en zigzag, debía de continuar el canto, es decir, iba pasando de forma oblicua de un asistente al banquete para continuar el canto. La auletris y las orgestrides, las bailarinas, las orgestrides, aparecen dos veces más en esta comedia. La orgesis, la danza, siempre es importante con música. En las ranas, también aparece en los versos 513 y 514, y era un elemento que era necesario en todo banquete que se preciase. De un pasaje de las avispas, que es el texto que tenemos a continuación, el 4, parece deducirse que también había acompañamiento del aulo para la presencia en el verso 1219 de jauletris. Fijaos que pone jauletris, con crasis de geauletris, es decir, la auletista, es una mujer, da la señal para el comienzo del escolio, es decir, para que el primer participante vaya pasando la rama de mirto. Bien, hago un pequeño inciso para, por si sorprende, yo traduzco aulos como aulo en singular, porque no debe de ser aulo, puesto que en castellano estos términos pasan a llanas, entonces reservo aulos para el plural y aulo para el singular. Lo digo más que nada, se puede estar de acuerdo o no conmigo, no es obligatorio, pero es por si sorprende un poco el que traduzca de esta manera. Bien, pues este texto de las avispas dice así, la auletista ya ha dado la señal, los convidados son Teoro, Esquines, Fano y Cleón, con un extranjero a su lado, el hijo de Acestor, a ver cómo tomas tu turno en el escolio en semejante compañía. Es decir, la auletista da la señal y los convidados van dándose el turno. También en otro texto de las avispas, que es el que lleva el número 5, el propio Edelit-León indica cómo se daba el turno en los escolios, que consistía en tomar la diestra de un participante en el banquete. Dice así, La cita del escolio es, evidentemente, el tercer verso, es decir, Admetulon, etc. Filocleón le responde que lo hará, en el verso 1241, Odikos, con este adverbio tan poco frecuente, que quiere decir en plan lírico. Podemos traducirlo, Odikos. En los sacarníases 532, Aristófanes cuenta que Pericles Pericles puso la hela de patas arriba, disponiendo leyes escritas como escolios, para referirse al decreto megárico, que era, en definitiva, por recordarlo, un bloqueo comercial que excluía a los megarenses de los puertos de Atenas y de su área de influencia. Los versos en cuestión recordaban un escolio del poeta Rodio Timocreonte, lo que explica la alusión de Aristófanes, que dice así, es el texto 6. Dice, Es preciso que los megarenses no se detengan ni en tierra, ni en mercado, ni en mar, ni en continente. Ese era el escolio que tenían que pasar. Bien, volvemos una vez más, aunque sea un poco pesado, el volver al texto primero, y vamos a ese verso 1302, en el que nos hemos quedado, donde aparece Aulematon. El Aulema es una pieza tocada al son del Aulo, es decir, un aire de Aulo, que tiene un sinónimo que es Aulesis. Bien, en este caso es procedente de Caria, es un Aulema Cario, que parece tener unas connotaciones peyorativas y como proverbio de algo de escaso valor. Al tratarse de una región del Asia Menor, probablemente aluda al carácter bárbaro, tanto del país como de los aires de sus Aulos. El instrumento por excelencia, el más veces nombrado por Aristófanes, es el Aulos. Habitualmente tenía dos tubos. En las ranas, en el verso 154, dice Aulón en Noé, el sonido de Aulos, para describir el ambiente musical que rodea al coro de iniciados en los misterios de Deméter. Y en el 313, de la misma comedia, aparece la misma expresión y por el mismo motivo, Aulón en Noés. Este término, en Noé, se utiliza de modo característico para designar el sonido del Aulo y de la Sirince. En las aves, en los versos 682-683, lo llama Caliboan Aulón, es decir, Aulo de bello sonido, en este caso, para acompañar a los anapestos, y su sonido es descrito también en las nubes como Musa Baribromos Aulón, Musa de grave sonido de los Aulos, por lo cual nos está indicando ya el tipo de sonido del Aulo. Un sonido que también aparece descrito de la misma manera en la Helena de Eurípides. Podía estar elaborado con caña, con cálamos, como informa el propio Aristófanes en un fragmento, cuando habla de Calaminus Aulus. Hay un compuesto que aparece también en las ranas, en el verso 1316, que es filaulos, que se lo atribuye al delfín. Dice que el delfín es amante del sonido del Aulo, donde Aristófanes parodia con idénticas palabras los versos 435-436 de la Electra de Eurípides. Otro compuesto de Aulos lo hallamos en el verso 212, Xinaulón, himnon, boán, el clamor armonioso de los himnos. Este poco frecuente adjetivo, Xinaulós, significa algo así como en armonía con el Aulo, de donde pasa a entenderse genéricamente como armonioso. Se trata aquí del canto de las ranas acompañado de Aulói. En realidad, el Aulós es el único instrumento musical de viento que aparece en las ranas, ya que Salpins, la Salpinge, está atestiguada en una ocasión, pero en un contenido, en un contexto de contenido bélico. Hay otras comedias en que no es así, pero aquí es solamente de contenido bélico como trompeta para enardecer a los ciudadanos con su estruendoso sonido. Por lo tanto, no podemos considerarlo en esta comedia como instrumento musical propiamente. Lo mismo sucede con el extraño Japas que aparece en el texto número 7, que sí que está ahí recogido, que es de las ranas, el verso 966, Salpingologipenadai, que se puede traducir algo así como barbudos de lance y trompeta, un compuesto de Salpins, Longe, Gipene y el sufijo patronímico Hades. La Salpinge desempeñaba, no obstante, un papel más marginal en relación a otros instrumentos musicales y se fabricaba con bronce o con otros materiales. Luego, en el texto al que remito del principio de esta intervención, en ranas, en 1303, aparecen dos términos que forman parte de la música tradicional griega. Aparece Threnón, de Threnos, Treno, que solo aparece en Aristófanes en este pasaje y Jorellón, de Jorella, la danza o el coro. El Threnos, ya sabemos, esto es muy conocido, es el término de la literatura griega utilizado tradicionalmente para denominar el Genos Poético, cuyo contenido eran las canciones de Lamento desde Homero. En cuanto a Jorella, en nuestra comedia designa el coro de ranas que con sus canciones de mil chapuzones, como dice Aristófanes, entonaban a coro en el fondo del agua una variada canción acuática. El adjetivo Ayolan, con el que designa Aristófanes en el verso 248 a este coro, a esta danza, Ayolan, es de Ayolós, significa variopinto, y es equivalente a Poikilos. Aparece aplicado por ejemplo al Ruiseñor, también esto en Opiano, en Nono de Panópolis, también aparece en Ujapas que es Ayolomolpós para referirse a la siringe, etcétera. No voy a entrar en mucho detalle para no entretenerme mucho. Pero Jorella también se refiere a la danza coral de los iniciados en los misterios de Deméter, con una acumulación de adjetivos con la que representa a este coro, dice Jannén, Jirán, Josío, Ismista, Isjorellal, dice la sagrada, la santa danza para sus piadosos iniciados, que resaltan el valor cultural del coro. Como era de esperar, el término Jorós que presenta doce incidencias y el verbo joreu o sei están muy presentes en toda la obra aristofánica y de manera especial en las ranas por lo que acabo de decir, por el coro de ranas y por los Mistai Joroi. Hay que decir que aunque la comedia se titule Las ranas, en realidad Las ranas es un coro secundario, el verdadero coro de las ranas es el de los iniciados, o sea que desde un punto de vista técnico, el de las ranas es lo que los griegos llamaban para joreguema, un coro secundario. Bueno, de la importancia que tiene la música y el coro en la educación griega lo dice también en el texto 8 el propio Aristófanes en las ranas donde dice cae trafentas, etcétera, dice y alimentados, o sea, educados en las palestras, en los coros y en la música. No obstante, conseguir un joros como trágico, esto es lograr que el arconte epónimo eligiera actores y coro para representar una obra no era tarea fácil en ningún caso. La juventud que formaba parte de estos coros es llamada en las ranas joropoyos, es decir, que forma coros, que hace coros, que es el único lugar en el que el cómico utiliza este compuesto, joropoyos. Una de las críticas que Eurípides hace de los coros de Esquilo es que se apoyaban en una ristra de cuatro cantos. En las ranas Esquilo es acusado de componer siempre las mismas melodías y de abusar de los nomos citaródicos. Por su parte, el verbo joreguo, la mitad de las veces, aparece en las ranas vinculado a otro verbo que es paicho, es decir, la mezcla de la danza y la diversión. En tres lugares de las ranas el coro repite un efimnio en el que se invoca yaje filojoreutá, esto es yaco amigo de la danza, un compuesto filojoreutés que también constituye un japax. Otro compuesto que tenemos de coro en las ranas ton calijorotaton, el más hermoso coro, que también es un japax a propósito del cual conviene recordar que en el camino entre Eleusis y Atenas existía una fuente llamada calijoron, bello coro, donde por vez primera las mujeres de Eleusis formaron un coro y cantaron a la diosa. Bien, en el texto de referencia en los versos 1304 y 1305 hallamos dos referencias a la lira, to lirion y lira respectivamente. El término lira presenta seis incidencias en Aristófanes, tres de ellas en fragmentos y solo esta en las ranas. La lira era un instrumento conocido desde el siglo séptimo antes de Cristo generalmente de siete cuerdas aunque va variando de técnica sencilla y fundamental en la educación griega como recuerda el propio Aristófanes en el texto número nueve que dice así dicen de él él es Cleón dice en efecto dicen de él en efecto sus compañeros de escuela que solo en el modo Dorio sabía pulsar la lira ahí utiliza un infinitivo motestai es un japax y no quiso aprender otro y entonces el citarista el profesor se enfadó y lo echó de la escuela aquel niño no podía aprender otra armonía que el saca don Dorio término del que ahora también un invento de Aristófanes del que ahora diré algo el Dorio es uno de los cuatro modos musicales junto con el Jonio el Lidio y el Frigio de todos ellos el Dorio precisamente era el más adecuado para los coros varoniles de la tragedia pero aquí tal vez se le mencione por la similitud entre Doristí que aparece en el verso 989 aquí y Dorodokistí que es un japas ya que Doro que era era la protectora de las ganancias obtenidas de manera ilícita es la personificación de Doron del soborno y Cleón se afanaba por recibir sobornos es decir Dorodokein con todo también hay otro interesante pasaje de las ranas posiblemente una parodia de Ifigenia entre los Tauros sobre la lira y otros instrumentos es un texto muy interesante de las ranas es el texto número 10 que dice así hablan las ranas o cantan las ranas dice en efecto a mí me aman las musas de sonoras liras y Pan el de pies de cuerno el que se divierte tocando el caramillo y se llena de gozo además el tocador de forminge Apolo por la caña que como soporte para la lira hago crecer en el fondo de los pantanos y luego brequequequecoas que es el canto de las ranas se supone bien en este texto aparecen las musas Pan y Apolo que son los patronos de la música griega las primeras son llamadas Euliroi en el verso 229 musas de sonoras liras con el compuesto Euliros que de otra manera encontramos en un epíteto de Apolo en las tesmoforiantes lo llama Apolo el de buena lira Pan es Kerovatas Pan Ho Calamonzonga Paitzon el de pies de cuerno que se divierte tocando el caramillo que es un instrumento de viento más rústico de invención suya tenemos Calamonzongos que es un japas compuesto de cálamos caña y zongos sonido que así es como lo designa por su parte Apolo es llamado Ho Formictas que es la formadoria de Formictes el tocador de Forminge otro instrumento de cuerda más antiguo que la lira de estructura diferente y de tono más claro tenía cuatro cuerdas tendidas desde una caja armónica de forma redondeada Homero la llama Glafurá redondeada panzuda en la odisea hasta un travesaño horizontal que unía los dos brazos por medio de dos tornillos en el verso 232 de este texto la expresión génica donacos según la interpretación más habitual se refiere a una caña más delgada que el cálamos más delgada que el cálamos y que servía de soporte a la lira por eso dice hipolirion que es un japas también va un inciso para decir que hay autores por ejemplo estoy recordando esquilo donde a la flauta perdón a la urlos también se le llama donax o sea que a veces se utiliza como sinónimo bien este adjetivo hipolirion se refiere a donas es decir es la caña hipoliria donas hipolirios que está atesiguada en polus y en esiquio al parecer Hermes construyó la lira aplicando unas cañas transversales que servían de soporte a la caja de resonancia para la presión ejercida por las cuerdas verticales hechas con cuero de res su caja de resonancia era de madera ligera estriada y recubierta de piel de vaca o de buey a fin de que hiciera las veces de plano armónico por otra parte el diminutivo tolirion es otro japas aristofánico es un término con una función expresiva bien aquí al utilizarlo como un intuitivo pues probablemente es estar refiriéndose a que para qué necesita una lira para canciones de baja estofa pero cómo sonaba la lira la respuesta la tenemos en los versos inmediatamente anteriores al pasaje al que he abierto esta intervención mía no está recogido ahí está recogido en el texto número 11 que dice así toflatothrat toflatothrat palabra sin sentido alguno con las que aristófanes realiza un intento burlón de reproducir de manera onomatopéyica el sonido de la lira al rasgarla es decir toflatorzat toflatorzat así es como haría según aristófanes el sonido de la lira al rasgarla quien la tocaba según los escolios el pasaje pertenecería a un orcius nomos un nomos un nomo de tono especialmente alto en carácter y sentimiento fácilmente reconocible como indica el propio aristófanes en los caballeros y del que esquilo hacía un uso excesivo según los escolios de las ranas también era conocido como orcius melodía este sonido toflatorzat toflatorzat recuerda un caso similar en el pluto que es lo pongo ahí en ese mismo texto al lado zretaneló zretaneló aparece dos veces en el pluto con el que se intenta reproducir el sonido producido por las cuerdas de la cítara o sea que el propio aristófanes distingue con dos onomatopeyas el sonido de la lira como sería y como sería el de la cítara esto es realmente curioso bien todo esto de las onomatopeyas es una cuestión importante que está tratada en un trabajo de tan malo que tienen recogidas todas estas onomatopeyas de aristófanes otro tipo de instrumento de cuerda un citado es la cítara de la que acabo de hablar bajo la forma que hace referencia a la citarodia lo tenemos en el texto número 12 dice así habla Eurípides dice no antes de que hayas escuchado otra estrofa lírica compuesta de sus gnomos citaródicos según los escolios la yuntura stasi melón equivale a stasimón melos es decir canción coral ya que el coro permanecía parado stasi mientras cantaba los llamados stasima o cantos corales la kizaris parece ser un sinónimo de la cítara que es llamada en las termoforiantes cítara madre de los himnos y que era considerada por la sociedad griega como un instrumento más noble y considerado que el aulós no obstante hay quienes piensan siguiendo Aristófeno que la kizaris es en realidad otra manera de llamar la lira sobre esto hay poco de debate era el instrumento cordófono de mayor tamaño de los utilizados en Grecia y se componía de una amplia caja de resonancia de ahí viene de kizaros tórax y dos gruesos brazos cosa que le confería una mayor sonoridad que a la lira en cuanto al término nomos aquí está empleado en su sentido musical de aire modo musical es decir en definitiva un uso normativo el nomos puede ir acompañado de la cítara o del aulo o bien ser instrumental como dice pseudo plutarco en el de música señala dice que puede ser citaródico aulódico y aulético así es como lo encontramos en el texto número 13 de las ranas donde dice que la dei de piclautón aedonion nomo entona el plañidero nomo del ruiseñor para indicar el peculiar canto del ruiseñor que se entendía como un canto lúgubre o luctuoso bien entre los instrumentos de percusión y voy a ir acabando porque aunque tengo cosas no quiero extenderme demasiado en ranas en el verso en los versos 1305 1306 del texto de referencia el primero tenemos la expresión G. Tois Ostracois Jaute Crotusa se trata de los crótalos hechos de conchas marinas mejor que de barro y que representan un tipo de música más modesta en la isípila de Eurípides la protagonista cuenta que alimenta al niño Feltes y lo entretiene tocando los crótalos para pasaje que parece satilizar Aristófanes en los versos de esta comedia como es habitual acompaña a Ostraca el verbo Croteo G. Crotusa o sea la que toca estos crótalos que Aristófanes utiliza como única vez en sus comedias este verbo el origen de este participio el verbo Croteo es también onomatopéyico e indica el entrechoque de los dientes en Hiponacte en un fragmento donde dice Croteoi Odontas es decir hacer croc 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 con los dientes entrechocar los dientes bien luego en el verso 1307 del texto primero también aparecen dos términos que son los más frecuentes en el vocabulario musical griego como son Adei y Mele como es cantar el canto Aouida que aparece también en varias ocasiones y Mele o Melos de los que ya he dicho varias cosas a lo largo de esta intervención en cuanto a las a las a las danzas decir que en esta en esta comedia solamente aparece una una comedia que es esta mañana se hablaba de ella en una de las intervenciones que era la pirrige es decir la pírrica porque al parecer su creador fue un tal pírrico y consistía en un baile nacional de Esparta y de Creta era de una ejecución muy vivaz se bailaba desnudo y con escudo y con el acompañamiento del aulós en el pasaje donde aparece de las de las ranas se mete Aristófanes con la pírrica de Cinesias que era un poeta litigámbico al que critica en otras varias ocasiones y al que llamó Estratis en una en una comedia homónima titulada Cinesias lo llamó Joroktonos que es un japas que significa el asesino de coros a causa de sus innovaciones asesinaba a los coros con en fin todo esto de la nueva poesía el nuevo litigambo y demás bien en el texto 14 hay otro lo digo ya así de pasada hay otro otra alusión que empezaba a comentar del Melos al que llama Hediston dice ahí que es el descubridor del dulcísimo canto de la fiesta bien luego el término Molpe exactamente también aparece Molpe aparece un compuesto de Melos que es Melopollos aparece en las ranas y aparece el participio Melopollón de Melopolleo en ambos casos de Melos y Polleo compositores de Mele de Melos bien decía que el verbo Melpo lo mismo que Molpe también como canción como términos más neutros también aparecen en alguna ocasión lo digo ya así de pasada en esta en esta obra de Aristófanes a la que quería comentar voy a terminar con el texto el texto 16 el último de la hoja de las hojas que he pasado donde a propósito de todo este debate entre Esquilo y Eurípides es un debate que debe ser sometido a juicio y deberá ser juzgado como lo haría un musicos un experto en musiquetecne que en Grecia comprendía tanto la música propiamente dicha como la danza de ahí que en ese texto el 16 en las ranas dijera dice ahí agona crina y etc dice para juzgar este debate agona crina y tonde con muchísima sensibilidad musical musicótata es decir desde el punto de vista de la música sabiendo de lo que se habla bien en conclusión en las ranas de Aristófanes representa un imaginario debate entre Esquilo y Eurípides y los pasajes para trágicos se suceden en consecuencia el vocabulario musical utilizado es sobre todo el apropiado para la tragedia además de hacer gran uso del japas como habrán visto y en menor grado de la onomatopeya el estudio sistemático del lésico musical en las ranas revela en cierto modo la concepción musical de Aristófanes a través de sus sutiles alusiones y apreciaciones técnicas se puede observar el predominio de las formas más antiguas y tradicionales como los nomoi los himnoi o los mele así como una tendencia al lirismo y al carácter grupal polifónico de la musa de la música con una importante preponderancia de la participación coral por otra parte se observa la determinación de Aristófanes frente a la nueva música que estaba causando furor entre los trágicos y músicos del siglo V y que se convierte en centro de su crítica y parodia órgesis es decir danza y melos música con todos sus derivados forman parte esencial del entramado musical griego órgesis y melos junto con la lexis son los tres fundamentos de la música etélica por otra parte en las ranas en los versos 1117 y 1118 queda en evidencia que el público al que iba destinado el teatro era un buen conocedor del repertorio de cantos y de instrumentos cuando dice así dice así pues no temáis nada sino que por los espectadores abordado todo pues son sabios bien hasta aquí no quiero extenderme más gracias por vuestra paciencia y espero que se haya podido seguir bien esta intervención perfectamente a ver que detengo la grabación